¿Qué tal amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias en México? Bienvenidos sean a un vídeo más de este canal, este también su canal. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Amigas, seguidoras, amigos, seguidores de este canal de Convocatorias en México. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Me gustaría que en los comentarios me dijeran si se escucha claramente lo que les comparto, ya que en un vídeo anterior que compartí, un seguidor me comentó que les tuviera más volumen o ecualizará el micrófono de mi audio, así que por favor serían tan amables de comentar si se escucha claramente lo que voy a brindar, si no volveríamos a compartir este vídeo. También quiero agradecerles a todos ustedes por los comentarios tan positivos y tan motivadores que nos dejan en la cajita aquí abajito, de verdad muchas gracias a todos ustedes, ustedes nos motivan a trabajar más compartiendo este tipo de información para todos ustedes. Y como verán, el día de ayer compartí un vídeo referente al adelanto del pago, bienestar de pensión de personas adultas mayores y personas con discapacidad. Si aún no has mirado este vídeo, te recomiendo que lo miren, ya que hay muchísimas dudas en cuanto a esto del adelanto, así que hay que echarle un vistazo al vídeo que ya les compartí, se los voy a dejar aquí abajito en la descripción del vídeo, va a ser el primer comentario en la descripción que ustedes van a percibir, ya sea desde su dispositivo o en su computadora. Pero bueno, miren, vamos a resumir un poco lo que les compartí y ahorita en unos minutitos, comparto lo que es la información referente a las personas que podrían recibir 14 mil 650 pesos, ok. Vamos a resumir un poco la información referente al adelanto del pago del bienestar de pensión de personas adultas mayores y personas con discapacidad. En el vídeo les compartí y les solicité a todos ustedes que muy amablemente pudieran dejarme su comentario si ya recibieron el primer pago, el primer bimestre de este año en curso 2022. Y muchas gracias a todos ustedes porque recibí bastantes comentarios donde me confirman todos ustedes que sí, que ya han estado recibiendo el pago de los 3 mil 850 pesos. Y de verdad, muchas gracias. Lo digo en este vídeo para que ustedes si gustan echarle un vistazo en los comentarios y encuentren con la información de que es verdadero, de que ya se está reflejando el pago en algunas partes, en algunos estados. Tanto en los que cuentan con su tarjeta de bienestar y para los que cobran en mesas de atención. Y para quienes aún no han recibido su pago, tranquilitos, tengan paciencia, no se desesperen, les va a llegar su pago. Esto todavía va a tener fecha de este operativo de pagos hasta el 8 de febrero. Puede que a lo mejor se pueda extender. Como ya lo saben, no hay un calendario exacto, no hay un calendario en específico. Así que esto podría quizás extenderse. Probablemente, probablemente no lo estoy asegurando, ya que como lo sabemos, no hay una fecha exacta. Pero para quienes no han recibido su pago, sí hay un informe donde aclaran exactamente que hasta el 8 de febrero se realiza el operativo de pagos a comunidades rurales de las pensiones para el bienestar del bimestre enero-febrero. Así que tomen muy en cuenta eso. Y el adelanto se estaría realizando, lo estarían recibiendo por la veda electoral de la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde las personas de pensiones para el bienestar de personas adultas mayores recibirían 7.700 pesos de dos bimestres, marzo-abril y mayo-junio, porque el primer bimestre ya lo están cobrando. Y las personas del pensión para el bienestar de las personas con discapacidad recibirían 5.800, que también corresponden al bimestre marzo-abril y mayo-junio. El primer bimestre hay que tener claro que ya se les está pagando, ¿ok? Pero ahora la duda es, ¿quién recibirá 14.650 pesos y por qué? Miren, hay personas que se incorporaron en lo que vienen siendo el mes de noviembre-diciembre y esto me estoy basando en sus comentarios de todos ustedes. Así que, haciendo un análisis a todos ustedes, bueno, en los videos me han comentado que ya recibieron su tarjeta, lo que vienen siendo en este mes de enero del año en curso, y les comentaron que tienen que esperarse de 15 a 20 días. Y bueno, casi es obvio por lo regular que les comentan que tienen que esperarse de 15 a 20 días para que su tarjeta se active y no la usen antes porque puede ser bloqueada, ¿verdad? Ahora, entonces, ustedes, los que se incorporaron en noviembre-diciembre, aclaro, no todos, ¿eh? Van a recibir su primer pago de 3.100, ¿ok? Después, van a recibir el pago del bimestre enero-febrero, donde ya estarían recibiendo el pago, pero con el aumento. Entonces, recibirían 3.100 del bimestre noviembre-diciembre y 3.850 del bimestre enero-febrero, que da un total de 6.950, tal como se los compartí en el video, del video anterior, que recibirían 3.100 como primer pago y, pues, a la semana, a los dos semanas, podrían recibir lo que viene siendo el segundo pago, pero que ya contemplaría lo que viene siendo el bimestre de enero-febrero. Muy bien, espero hasta el momento estar siendo claros. Trato de ser lo más específico para no dejarlos con alguna duda o enredarlos. Ahora, para que sea un poquito más claro, recibirían 3.100 y enero-febrero, que es el bimestre que se está pagando, que ya se está pagando, se les está pagando a todos. Todavía no cuenta, digamos, que en las fechas de la veda electoral. Entonces, por ley, la mayor parte de todos ustedes estaría cobrando el primer bimestre. Ahí ya estarían recibiendo un total de 6.950 en lo que es nada más del mes de enero. Entonces, ya estarían recibiendo 6.950. Ahora, con el adelanto, que es de 7.700 pesos por los dos bimestres que van a adelantar. Si sumamos esa cantidad de 6.950 más los 7.700 daría un total de 14.650 pesos. Pero esto solamente es para aquellos que ya se encuentren incorporados 65 y más. Y solo para adultos sensados que ya están recibiendo su tarjeta. Así que miren, amigas y amigos, me gustaría que todos ustedes que están recibiendo su tarjeta en lo que viene siendo este mes y les han comentado que se esperen de 15, 20 días o quizás hasta un mes, hay posibilidades de que ustedes reciban esta cantidad. Pero ojo, no van a recibir la cantidad en un solo pago. Primero 3.100, después 3.850 y por último van a recibir los 7.700 pesos de los bimestres que se adelantarán por la veda electoral. Pero aún no hay fecha de cuándo van a recibir los 7.700 pesos. Así que eso todavía lo vamos a notificar a más tardar el día lunes. Al día lunes ya se va a dar una respuesta oficial del mes en que se va a recibir lo que viene siendo los 7.700 pesos. Si existe alguna fecha como tal exacta se mencionaría. Generalmente en la información que compartimos no damos fecha conclusa para no darles información falsa y que vaya a ocurrir un malentendido con todos ustedes. Y la mera verdad pues eso estaría mal. Por ello es que en base a sus comentarios se hace un análisis de este tipo de información. Por aquí en los comentarios se los voy a compartir. Espero hayan llegado hasta este punto. Hay un seguidor, de hecho voy a mencionar su nombre, José Héctor Tobar. Tú comentaste que el 7 de enero recibiste 10.050 pesos y te registraste en agosto. Muchas gracias por ese comentario. Yo creo que muchos de ustedes recibieron esta cantidad o están por recibir esta cantidad. Él se registró en agosto. Oigan, oiganlo muy bien. Eso quiere decir que él cobró el bimestre de septiembre, octubre y noviembre y diciembre con 3.100 pesos del año 2021. Ok. Y cobró 3.850 pesos de este año, de este primer bimestre, enero, febrero del 2022. Por ello es que él cobró 10.050 pesos. Entonces, eso quiere decir que él va a recibir una cantidad más alta a esto. Y hay posibilidades que tanto como él que recibió este beneficio de sus bimestres atrasados, hay algunos que también puedan recibir este beneficio. Y analizando la situación del seguidor José Héctor, estaría percibiendo un total de 17.750 pesos en lo que viene el transcurso de aquí a la fecha en que den el día o el mes para cobrar los 7.700 pesos. Así que, amigas y amigos que están en la espera de su tarjeta y se registraron también en agosto. Esperemos que también puedan obtener este gran beneficio. No olviden suscribirse a este canal y compartir esta información. Muchas gracias por sus comentarios. En ocasiones me siento hasta halagado porque me motivan bastante a compartir este tipo de información. Cuídense muchísimo. Esto es Convocatorias México y cualquier duda que tengan, aquí estamos, ya que ustedes son nuestra prioridad. Hasta pronto.